Voy a compartir pantalla y vamos a realizar ustedes este ejercicio. Ok. Ok. Conviértanme 355 a binario. Y me lo mandan por un mensajito. Aquí en chatear, ustedes pueden mandarme un mensajito. Que lo vean todos o privado. Por ejemplo, si yo pongo a Jonathan, ahí dice privado. Y el que yo escriba, solo lo va a ver la persona que lo estoy yo mandando. Entonces, mándenme un mensaje en privado para ver qué resultados le salen. 355 a binario. Bueno, démosle pues. Tenemos unos minutillos, chicos. Porfa. Gracias. 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 Mijo. ¿Puede enviármelo por mensajito? ¿Me di en el chat su respuesta? O... Maybe, profe. Ahorita se lo mando. No. Ahorita se lo mandó. No te pierdas el. No te pierdas la. Ahorita, no te pierdas el. Ya se lo envíe, profe. Ahorita reviso si está correcto. 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 Por ejemplo, aquí en Melisa, ¿te llegó un mensaje ahorita? Mira si te llegó un mensaje ahorita. Ahorita reviso si está correcto. ¿Cómo? Melisa, ajá, solo la respuesta tienes que enviarme. Solo así con unos y ceros. Vamos a ver, le quito un 1, son 177. Le quito un 1, son 88. Le quito 0, son 44. Le quito un 0, son 22. Le quito un 0, son 11. Le quito un 1, son 10, 5. Le quito un 1, 4. 4 dividido 2 es 2. Le quito 0, 1 y 1. Sería 1, 0, 1, 1, 3, 0, 11. Ok, vamos a ver. Ya se lo envió, bro. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meli, te equivocaste. ¿Oíste? Y ahí Jonathan está correcto. Lo voy a hacer para que vean dónde se pudieron haber equivocado. Ok, tengo 355. ¿Sí? Y lo divido dentro de 2. No se puede, ¿verdad? Entonces le quito un 1 y se convierte en 354. ¿Sí? Se convierte en 354. Al convertirse en 354 dividido 2, les da 177, ¿verdad? 177. Tampoco se puede dividir dentro de 2. Entonces le quito un 1 y se convierte en 176. ¿Sí? 176 dividido 2 les da 88. 88 dividido 2, sí se puede. Entonces le quito 0 y me quedaría 44. 44 también se puede dividir dentro de 2. Da 0. Y me quedaría 22. 22 también se puede dividir dentro de 2. O sea que le quito 0. Y me quedarían 11. Ahora 11, sí no se puede dividir. Le tendría que quitar un 1 y se convierte en 10. ¿Sí? 10 dividido 2, ese sí se puede. Sería 5. ¿Sí? Y 5 dividido 2 tampoco se puede. Le quito un 1 y se convierte en 4. 4 dividido 2, sí se puede, que sería 2. 2 dividido 2, sí se puede. Entonces le quito un 0. Y 2 dividido 2 me quedaría un 1. Y este último 1 que ya no se puede hacer nada, solo se copia del otro lado. Entonces la respuesta correcta sería 1, 0, 2, 1, 3, y 2, 1. Ahí estaríamos. Esa sería la respuesta. Entonces sería 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 y 1. ¿En dónde te equivocaste, Esmel? En todo, profe. Bueno. No, pero con esto quedó un poquito más claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ok, chicos. Son las 12. Pueden ir a almorzar y se conectan nuevamente a la 1 de la tarde. ¿Sí? No sé qué curso les toque, pero se conectarían a la 1 de la tarde. Entonces van a tener que... ¿Cómo se llama esto? Van a tener que acostumbrar a su estomaguito a que... ¿Cómo se llama esto? A que... ¿Vas a dejar tarea, profe? Sí, al ratito voy a subir la tarea. Al ratito voy a subir la tarea. Y les dejo ahí un par de ejercicios de convertir de número... ¿Cómo se llama esto? De números decimales a números binarios. Por ahí dinos 8 problemitas. 8 o 10 problemitas. ¿Vieron? Entonces... Los veo el próximo sábado, chicos. Pasen feliz fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Adiós, Meli, Jonathan. Gracias, profe. Nos vemos. Un saludo. Nos vemos, chicos. Nos vemos el próximo sabadito. Un saludo. Un saludo.